Comunidad, una semana más que estamos juntos, como diría el doctor Miguel, que por hoy nos encuentra con nosotros, pero bueno, para recordarlo ahora inicié con su frase. Espero que estén muy bien y listísimos para compartir con nosotros este capítulo, y digo compartir porque ustedes a través de sus comentarios nos comparten de su conocimiento y nosotros compartimos el de nosotros a través de este medio. Entonces es una interacción que nos gusta mucho porque gracias a ella es que traemos el tema de esta semana, el cual es emprender conciencia de datos. ¿Y quién lo propuso? Bueno, pues a través de un mensaje en YouTube lo propuso Omar Luna. Así es que Omar está saliendo en vivo en este episodio de Datacast con tu propuesta de tema. Pero antes de empezar, pues les recomiendo que no dejen de escuchar el tema de la semana anterior, el cual también estuvo muy interesante, como todos nuestros temas que siempre están interesantes, el rol de las comunidades en ciencia de datos. ¿Qué tiene que ver Datalab? ¿Qué tiene que ver otras comunidades del país en el desarrollo de los perfiles de ciencia de datos? Entonces, entre eso y muchas cosas más van a poder encontrar en ese episodio. ¿Cómo estás Rubén? Muy bien Teresita, ¿cómo están ustedes? Con un montón de calor. Con el medio año y tardiendo. El calor está terrible, ¿no? Y más con todo el clima que está sucediendo ahorita. Pero sí, bien, este tema se me hace muy interesante a mí. Digo, es algo que de lo cual le he estudiado, no he estudiado, más bien he aprendido a la mala, creo, en los últimos dos años, ¿no? Entonces, echando a perderse a prenda, por ahí dicen, y también a base de golpes y caídas, ¿no? Entonces, esperemos que lo que podamos contar hoy, pues bueno, sirva a otras personas a que se caigan menos, o al menos que caigan en un colchón, ¿no? No tan duro así en el suelo. Creo que indudablemente te vamos a aprender bastante. Nos consta, este, por lo que has pasado. Entonces, sí, creo que definitivamente tu experiencia va a venir a enriquecernos a nosotros. ¿Tú cómo estás, Dani? Bien, bien. Muy bien aquí. Este, sí, de hecho, a ver, este año estoy disque empezando mi emprendimiento, ¿no? Más bien, yo me llamaría ahorita un freelancer, entonces, este, pues aprender a ver aquí qué nos puede contar Rubén. Aquí ya tengo mi cuaderno listo para aprender, ¿no? Perfecto. Más bien, voy a contar cosas de qué no hacer. Tiene bien, sí. Como quiera, nos va a venir a enriquecer. O sea, que tú no te limites, Rubén, tú cuéntanos qué hacer y qué no hacer, porque vamos a estar muy a la expectativa. ¿Y cómo les gustaría empezar? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando alguien va a emprender aparte de la idea de emprendimiento? ¿Hacer el equipo, probablemente? Totalmente. Ahí vendría siendo el capital humano, ¿no? Porque es la fuerza de trabajo. Creo que aquí podemos abordarlos de diferentes puntos de vista. El primero es el ideal y siempre va a ser el buscado es, pues, que tengas dinero, ¿no? Para iniciar. Esa es la clave, porque siempre existe esa maldita necesidad de, ¿cómo se llama? De comer, ¿no? Entonces, pues necesitas primero no estar preocupado por comer para poder estar trabajando, desarrollar cualquier proyecto. Exacto. Si ya no resolviste esa preocupación, ¿no? El siguiente paso vendría siendo la conformación del equipo. Entonces, aquí creo que pudiéramos empezar con esta pregunta. ¿Cuál sería el equipo ideal para emprender? ¿Ustedes cuál creen que sería el equipo ideal? Híjole, pues definitivamente tiene que ser un complemento, ¿no? Entre el capital técnico, el capital humano, humano social. Incluso, bueno, yo, sin poner roles ahorita, yo creo que lo que siempre hace falta en un equipo es alguien que sepa de manejar dinero. Yo diría, alguien que sepa hacer las cosas y alguien que sepa venderlas, ¿no? O vendrirlas, ¿no? No, totalmente sí, porque puedes tener la última maravilla del mundo, pero si no la sabes vender, pues, ¿quién te lo va a comprar? Exacto. Sí, también. No, estoy de acuerdo. Y creo que aquí también pudiéramos agregar, aquí vendría otra pregunta también natural. ¿Tienen que ser amigos o amigas o no? O tienen que ser desconocidos o conocidos lejanos, que les tengas confianza. ¿Cuál creen que sería el mejor socio o social? El que comparta tu visión, ¿no? Tus ideas. Yo creo que, bueno, el Social Data Challenge, sé que no es un emprendimiento, pero sé que se forman equipos para hacer algo. Han participado en emprendimientos, ¿eh? Sí, 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 pero el objetivo no es hacer emprendimiento, a eso es a lo que me refiero. Y se han juntado personas que en su vida pensaron que fueran a trabajar juntas y no han sido los mejores amigos y, sin embargo, progresaron. Claro que tres meses es diferente a llevarlo a cabo por toda una vida, ¿no? Porque eso es lo que uno piensa, o sea, que eso es a lo que te vas a dedicar. Pero sí creo que no necesariamente tienen que ser mejores amigos, pero sí compartir una visión definitivamente de lo que se va a hacer. Totalmente, sí, estoy de acuerdo en eso. Y creo que también aquí algo que quiero aclarar como para las personas que nos están escuchando. No somos expertos en emprendimiento, ¿no? Tenemos experiencia en ello desde diferentes puntos de vista, porque lo hemos intentado, porque queremos emprender, o porque simplemente, pues, hemos trabajado también en startups, ¿no? Y nos ha tocado ver el crecimiento de ellas desde que literal no hay dinero para estar en una oficina y están todos remotos, hasta el punto donde, pues, ya son empresas que te mandan de viajes, ¿no? Solamente para festejar Navidad, ¿no? Y hacen una superviesta, ¿no? Entonces creo que los tres tenemos experiencias como en esas ramas. Entonces también el objetivo de este podcast es hablar desde ese punto de vista, ¿no? También desde uno como dentro o tomando decisiones, cómo es que uno lo vive. Y sobre todo es cuáles son los consejos que podríamos dar para decir que son basados en datos, ¿no? Y ahorita que estaban mencionando eso de lo del equipo de ventas, estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que el equipo más común que me ha tocado al menos, por ejemplo, a mí ver, ¿no? En la creación de diferentes startups, son muchos equipos, ¿no? Que son buenos para hablar, ¿no? Equipos de ventas, principalmente vendedores, ¿no? Equipos de manejadores de empresas, pero en ocasiones no tienen un buen perfil técnico, ¿no? Entonces podemos ver buenos inversionistas o podemos ver este, de este tipo de perfil, ¿no? De manejo de empresas, pero no tienen la parte técnica y aquí es donde empiezan ahí como muchos tipos de problemas, porque es, son buenos para vender, a lo mejor comienzan a vender la idea e incluso, digo, no voy a mencionar obviamente nombres de empresas, pero me ha tocado ver a mí que venden la idea sin tener nada construido, ¿no? Y prometen que ya funciona. Y luego tienen la esperanza de que cualquier desarrollador lo va a poder construir en una semana, ¿no? O sea, es como decir, ay, sí, cualquiera me puede formar a mí un Amazon, ¿no? En línea en cinco meses, ¿no? Pues claro que no, ¿no? Es imposible, por eso estas empresas son lo que son y el tamaño de que tienen. Pero creo que uno de los errores más grandes es no tener un equipo balanceado, ¿no? Entonces creo que el equipo de AL pudiera ser, tener a alguien de ventas, obviamente, porque, pues, tienes que alguien, tiene que saber hablarle al público, tiene que saberlo vender, y este, tener a alguien que sea muy bueno técnicamente en la parte que vendría siendo como la estructura, pudiéramos hablar de un arquitecto, ¿no? De software, por así decirlo, que pudiera ser desde un data engineering, por ejemplo, o un software development, un software engineer, perdón, que sea muy bueno también, pudieran ser esos perfiles que dependiendo de la aplicación, pueden ver como toda la arquitectura y diseñarla, ¿no? Que vendría siendo como la posición del CTO, pero también creo que un rol importante y el crucial que vendría siendo el tercer perfil, vendría siendo la parte que tú quieres llegar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando que va a ser una empresa de visión artificial, pues que tengas a alguien, un experto en esa área de visión artificial. Si es una empresa de machine learning, pues bueno, que tengas a alguien de machine learning, ¿no? Si es algo de medicina, pues también debes de tener una persona que es un médico ahí, ¿no? O sea, que te pueda dar a explicar qué es lo que está pasando internamente. Este, porque si nada más lo ves desde fuera, pues no... Sí, además... No creo que lo desinfectar muchísimo, ¿no? Tu entendimiento del problema puede estar incompleto, ¿no? Que, bueno, incluso si tienes un equipo completo, deberías de pensar en testear qué tanto interés hay en la idea que tienes, ¿no? Este asunto del producto mínimo viable y de checar lo más pronto posible y sin invertirle tanto si realmente tu idea es una buena idea para invertir. Claro, porque si no, después, imagínate, ya le invertiste uno, dos años, varios... Bueno, mucho dinero. Y de repente no pega, no era realmente del interés de la industria o del sector al que querías atacar, entonces pues te quedas fuera. También creo que es importante poner un scope, ¿no? Al principio. Digo, yo nunca he emprendido, pero si yo no lo pusiera, siento que cada día se me ocurrirían cosas nuevas. Y entonces, tratando de agregar esas cosas nuevas, nunca iba a llegar a un producto, a un producto pues más o menos ya listo para empezar a venderse, ¿no? Entonces yo creo que, como dice Dani, estar del entendimiento todo, o sea, saber a dónde queremos llegar con la opción de que puede escalar, pero que tenemos que llegar a cierto lugar primero para después poder despegar de ahí, ¿no? Yo creo. Es lo que yo, como simple mortal, me imagino. No, pero es un buen ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí utilizó la palabra Daniela del MVP, ¿no? Que es la del mínimo producto viable y es lo que tú estás mencionando, Teresita, ¿no? Porque creo que en nuestra área a veces somos muy perfeccionistas y eso puede llegar a ser contradictorio, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que estoy desarrollando una feature y a lo mejor para mí nunca va a estar al suficiente nivel que yo quiero que esté, pero eso no significa que no pueda ser una solución ya para el mercado. A lo mejor no va a ser la mejor que yo tenía ideada en mi cabeza, pero a lo mejor va a ser muy buena y eso también lo hemos visto en proyectos de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Que puedes hacer una validación del sistema, ¿no? Con su forma correcta de validación, donde puedes alcanzar valores de arriba del 90, 95%, pero ya ese último 5% no es lineal, ¿no? O sea, a lo mejor te tardaste 6 meses en llegar a ese 92%, te tardaste otros 6 meses en llegar al 95% y si quieres llegar al 100%, a lo mejor te vas a tardar 3, 4 años, ¿no? Entonces, a lo mejor le exagero un poquito, a lo mejor va a ser un año menos nada más, no lo sé, pero esa parte del perfeccionismo creo que es importante y la del MVP es clave, ¿no? Para ello. Y hay una frase que he llegado a escuchar mucho, que también debemos de tener cuidado porque como emprendedores, pues el MVP pudiera llegar a ser como el bebé de la empresa, ¿no? Entonces te llegas a enamorar de esa solución y por ahí hay una frase muy común que dicen, este, enamórate del problema, no de la solución, ¿no? Porque a lo mejor tú diseñaste un sistema y dices, no, este debe ser el sistema que va a solucionar el problema y capaz que no lo es, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que empresas que no creímos que fueran a pegar, pegaron, ¿no? Este, y hay muchos casos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, me viene el primer unicornio mexicano, ¿no? Que es Kavak, ¿no? Ellos fueron así los primeros, vinieron a revolucionar, pero ¿qué es lo que hacen? Venden autos seminuevos, ¿no? Por medio de una aplicación. Obviamente ellos ya están integrando nuevas cosas, nuevas aplicaciones, más confianza para el consumidor y eso, pero la idea general es que tú puedes vender un carro usado, ¿no? Y alguien lo puede llegar a comprar. Ya existían páginas de eso antes, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron ellos diferentes para que de repente fuera un unicornio y empezaran a bajar los millones de dólares que han bajado a través de los últimos años, de los últimos meses, ¿no? En el último año. Entonces, creo que mucho esto del MVP, este, es esa idea, ¿no? De decir, bueno, puedes estar muy encariñado con la solución, pero como dijo Daniel, pues equivócate rápido, equivócate, tratar de equivocarte barato y entre más rápido lo hagas y lo puedas rebotar con los posibles clientes, pues es mejor, ¿no? Porque te va a ayudar a ajustarlo, ¿no? Y pues vas a sentir feo las primeras veces que alguien hable mal de tu prototipo, claro que sí, que no siente mal cuando hablan mal de su trabajo, pero pues es necesario, ¿no? Y más en una parte de negocio, porque pues a los que debes de convencer es a quien se los vas a vender. Claro. Siguiendo un poquito más con lo del equipo, yo creo que aquí entra algo de lo que muchas veces nos perdemos la gente por no querer dejar la zona de confort, ¿no? O sea, creo que el equipo, ¿creen que siempre la tengan que sufrir? O sea, es algo por lo que que se sabe, ¿no? Que alguien que emprende, pues le sufre, ¿no? Porque a veces no baja dinero pronto, tiene que poner de su bolsillo, tiene que salir de su zona de confort, pedir préstamos, no sé, qué sé yo. Y a veces es algo que mucha gente no está dispuesta a hacer y por eso no emprende, no porque no tenga ideas, sino porque no está dispuesta a dejar su comodidad para pasar por ese tipo de situaciones. De hambre. Lo difícil es la certeza, ¿no? De saber, en cierta forma tienes un trabajo y tienes una certeza de que tienes ingresos independientemente de cómo vaya el asunto, pero cuando emprendes ya no, ya todo depende de ti. Cada minuto cuenta y cada peso que tienes disponible es crucial, ¿no? Antes de llegar a eso sí quería agregar un punto de sobre ser empleado antes de emprender. Creo que cuando salimos de la universidad a lo mejor luego, luego tienes la idea de, ah, déjame pongo a emprender y tienes ganas de comerte al mundo, ¿no? Pero también hay cierto valor en entrar a una empresa y entender cómo funciona el negocio antes o cómo funcionan los negocios en general antes de tratar de emprender, saber un poco de procesos y el tipo de problemas que te puedes enfrentar, te da cierta preparación, ¿no? Pero hay gente que nunca, hay gente que nunca aprendemos. A mí pregúntame y llevo trabajando, llevo trabajando como 13 años en la industria, pero siempre a nivel, siempre a nivel técnico y nunca me he preguntado cómo es que, que funcionan las cosas, ¿no? Cómo es que venden, cómo es que bajan inversión, o sea, todo eso. Yo creo que es, es, es el querer de la persona, la visión de la persona de, sí, puedo ser empleado al principio, como tú dices, pero voy a ganar conocimiento porque después yo voy a emprender mi negocio. Sí, y pues puedes meterte, pues yo en mis trabajos sí, sí traté de meterme un poco en cómo se hacen las propuestas de, de negocio, cómo llegan, este, y ofrecen cosas a los clientes, qué tipo de información les dan, qué tipo de documentación, y todo eso me ha servido, digo, ahora que estoy, es que intentando hacer algo. Este, pues sí. Ya lo estás intentando, ya oficialmente ya tienes el tag, ¿eh, Daniel? Así que yo no sé. Sí. Y pues sí, digo, la parte difícil, creo, de la zona de confort, aparte de que te va a exigir que aprendas cosas de todo tipo de áreas, fuera de tu área de especialidad. Egas un tautólogo. Sí, empiezas a emprender y tienes que aprender de contabilidad, tienes que saber cómo funcionan las leyes en tu, en tu país, tienes que aprender sobre cómo administrar el negocio, sobre el tema de las marcas, sobre un mar de cosas que a lo mejor ni siquiera se te ocurría que existían y ahora son problemas tuyos, ¿no? Que a lo mejor en una empresa había alguien que se dedicaba a manejarlo por ti, y ahora todo eso son parte de tu problema del día a día. ¿O no, Rubén? No, digo, sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Creo que aquí entra un dilema muy fuerte, y creo que más para nosotros que somos del área de ciencia de datos. Nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo ideal en ocasiones, no? Estar pudiendo desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Sin preocupación, tener como nuestra paga quincenal, así, sin ningún problema, ¿no? Estilo Godin, lo que ustedes quieran. No preocuparte por qué comer, para que nada más tu mente esté al 100% concentrada en resolver un problema. Pero a partir de ahí también que lo que tú estás buscando, pues, es un lugar donde puedes estar desarrollando ideas, y a lo mejor no te tienes que concentrar por otros lados. Pero, terminas trabajando la visión de otra persona, ¿no? Entonces, a lo mejor lo ideal sería que si tú encuentras un trabajo, sea una startup o no, una empresa ya grande, que tú estás trabajando, que tus ideales son similares a lo de la empresa, ¿no? Entonces, tú de esa manera dices, bueno, estoy trabajando en una visión que a mí me gustaría desarrollar. En cambio, si tú decides emprender, pues, creo que ahí en ese momento es cuando tú decides cómo se llama emprender tus propias ideas. El problema es de que, como tú mencionas, como mencionaron ahorita los dos, hay que olvidarnos y empezar a ser todólogos, ¿no? O sea, empiezas a hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a llegar a hacer. Y dejas de hacer lo que a ti te gusta. No, entonces, también ahí es como que entras en el dilema. Al inicio, si no hay dinero y no hay personas suficientes, no tienes de otras más que entrar a los chingadazos. Sí. Y pues terminas haciendo cosas que a ti, a lo mejor, nunca en la vida hubieras pensado que ibas a llegar a hacer, ¿no? Terminas vendiendo. Si tú no sabías vender, pues, tienes que aprender, no tienes de otra. Sí. Incluso cuando el emprendimiento avanza, o sea, después te vas a tener esta decisión de, ¿quieres seguir trabajando en la ejecución de tu proyecto o quieres dedicarte a la visión de hacia dónde va tu emprendimiento? Exacto. Y contratas a alguien más para que desarrolle el sistema que a ti te gustaría estar desarrollando, ¿no? Entonces, es un dilema muy fuerte porque luego tú dices, ¿y si no encuentro la empresa que yo quisiera que fuera de esa manera? Es difícil, ¿no? Porque a lo mejor sí las hay en tiempos diferentes, no lo sé. Pero sí es el tema de cómo lo llegas a hacer. Por eso lo que estaban mencionando del equipo ideal, si los tres perfiles, por ejemplo, o los dos iniciales son puros técnicos y ninguno de los dos sabe vender, va a ser un problema, ¿no? De entrada. Aunque por ahí una vez una frase que escuché de alguien que trabajaba en uno de estos Venture Capital dice, es más fácil enseñarle a alguien a vender que enseñarle a hacer todo lo que tú sabes, ¿no? O sea, todo hablando de los temas de ciencia de datos. Es más fácil enseñarle a vender. Pero también yo he visto que la gente que sabe vender bien tiene algo extra, ¿no? O sea, sí hay una parte de saber llegar a vender las ideas. Sí. Y aquí podemos dividirlos, ¿no? Entre los éticos y los no éticos. Los éticos que venden cosas reales y los otros que venden puro bullshit, ¿no? Que sí llega a haber bastantes, desgraciadamente, y venden puras cosas que no. ¿Cuántas veces...? Estas empresas bien formadas. O sea, no solamente startup, también empresas ya conformadas venden cosas que no tienen todavía. Que eso es a lo que iba. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver? Y otra vez aquí vamos a omitir unos nombres de empresas. Desde empresas grandes, empresas pequeñas que están vendiendo cosas que no tienen o que todavía no existen en la actualidad simplemente. ¿No? Y ya las están vendiendo como si ya sí la puedes llegar a utilizar el día de mañana. Pues claro que no. Entonces, también lo que ha llegado a pasar en muchas startups, no sé, llegan a vender cosas automatizadas. Y por ejemplo, atrás, tras bambalinas, en realidad es alguien que lo está haciendo manual, ¿no? Entonces dices, pues es que necesitamos generar algo de atracción, algo de dinero, ya luego lo vamos a automatizar. Y afuera dicen que es automatizable, pero por dentro, pues ahí ves al ejército de personas trabajando sin cesar, ¿no? Todo subcontratado en freelancer.com. A la empresa de Daniel. No, no, me contaron por ahí. Bueno, creo que aquí volvemos una vez más con todo eso que hemos estado hablando de los equipos. Pues volvemos una vez más a la filosofía que en Datalab tenemos, ¿no? Equipos multidisciplinarios. Este, ya no solo para ciencia de datos, o sea, formar el equipo de ciencia de datos, que sí debe ser un equipo multidisciplinario, pero también para emprender, ¿no? Un equipo multidisciplinario que te ayude a sobrellevar cada una de esas cosas, porque cada quien se hace loco en su tema, ¿no? O sea, cada quien se desenvuelve como sabe, como sus skills se lo permiten en su tema y ya cada uno se enfoca en su área y entre todos, pues hacen que todo fluyan. Sí, creo que si no es equipo, a lo mejor son roles, ¿no? Digo, a lo mejor son dos y cubriendo tres roles centrales, pero... Tres o cuatro, sí. O cuatro, sí. Pero no perder de vista que deberían de ser personas diferentes, pues, y en la medida de lo posible, irlos separando. Este... Digo, si estás al principio y te toca vender y además documentar el proceso, cómo se tiene que hacer para después poder delegar eso, porque si no va a ser un freno, eventualmente se vuelve un freno. Conforme va creciendo, es más difícil mantener el control de todas las cosas y necesariamente tienes que empezar a delegar. Que también aquí, por ejemplo, me gustaría iniciar con el tipo, al menos estoy hablando aquí de la zona de Guadalajara y México en general. Yo sé que también nos escuchan gente fuera de México, pero al menos en el contexto de aquí de México, yo pudiera decir que hay como dos tipos de empresarios, ¿no? Que están funcionando. Y estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando ya de, a lo mejor, de inversionistas que decidieron emprender con su quinto, veinteavo, cuarenteavo proyecto, ¿no? Estoy hablando de jóvenes, ¿no? Que a lo mejor son recién egresados de carrera o llevan pocos años de experiencia. Están como las dos opciones, ¿no? La más común, que es, tienes a tus conocidos, amigos, socios, ahorras dinero y ya después de tener un colchón que dices, muy bien, ya tenemos para sobrevivir seis meses, un año, órale, te avientas a emprender, ¿no? Y dices, pues hasta que se acabe el dinero. Y te das cuenta que el dinero se va chupando antes porque no contabas gastos de contaduría, gastos de registros de marca, gastos de etcétera, ¿no? Desde el nombre que hay que pagarlo por diez años, pero lo tienes que pagar, ¿no? Lo vais a usar un mes o los diez años. Entonces, ese vendría siendo el primer escenario, y es el primer escenario que es muy difícil, ¿no? Porque incluso si no tienes ese fondo necesario para contratar gente, ya valiste. Es un problema real. El segundo, que es un escenario que me ha tocado, no digo que le tenga envidia, bueno, hasta cierto punto sí puedes decir que llegas a tener envidia, ¿no? Pero también, pues son privilegios extras que tienen, que son gente que es emprendedora y que también este tipo de gente sabe potencializarlo, ¿no? Porque no solamente es decir, tienes estos privilegios y vámonos, ¿no? ¿A quiénes estoy refiriéndome? Otra vez no voy a decir nombres, pero personas, por ejemplo, que tienen familiares, que tienen dinero, que por ejemplo ellos pueden decir, yo te pongo el capital inicial, ¿no? Entonces, que puede ser desde un padre, una madre, un tío, una tía, etcétera, o las familias, el nombre de la familia, de órale, ¿tú quieres poner ese negocio? Pongo yo tanto, ¿no? Entonces, son emprendimientos que de repente dicen, ah, sí, iniciaron con una cuenta de un millón de pesos, ¿no? Y empezaron a contratar personas sin diluirse ni buscar, ¿no? Vender un pedazo de una idea, de una compañía. Entonces, digo, esos son casos que quien tenga esos privilegios, pues, excelente, o sea, la verdad, que chido. Aprovechalos al máximo, no gasten el dinero a los güey, ¿no? Es lo único que les diría. Este, y son de los que tienen mayores probabilidades también de seguir, ¿no? Porque si te llegas a liar bien, pues ya la armaste. Otro de los escenarios, pues bueno, ya son obviamente inversionistas, que pues ellos van haciendo nuevas empresas, y pues ya con eso, pues ya alarman, ¿no? O sea, ya no hay ningún problema. Pero creo que, en general, toda la historia, por ejemplo, de los CTOs y eso, que a mí me ha tocado conocer varios, al menos de la zona de aquí de Guadalajara, fueron gente que, por ejemplo, trabajaron muy fuerte siendo desarrolladores, eran leads, ¿no? Técnicos dentro de sus empresas, que de repente alguien llegó y les hizo la invitación, oye, hay que iniciar un emprendimiento, ¿no? Y te quiero decir, tío. Y fue cuando se lanzaron, ¿no? Con amigos que, pues, tenían el conocimiento del negocio, tenían el conocimiento de ventas como CEOs, y a partir de ahí empezaron a hacer estas buenas sinergias, ¿no? Creo que son como los escenarios que me han tocado ver. Este, nunca, nunca un escenario es igual a otro. Creo que eso lo podemos buscar como que, claro. Y si tú tienes privilegios, tienes contactos para hacerlo, pues, adelante, ¿no? Inclusive, digo, ahorita me viene a la mente de, si tú vas a hacer una empresa que va a dar soluciones a un gimnasio, y tienes un conocido que te va a permitir entrar a gimnasios, pues, órale, aprovechalo al máximo, ¿no? O sea, ya tienes una puerta abierta de alguien que te va a permitir hacer el negocio. Si tú quieres hacer una solución a un gimnasio, si no conoces a ni un solo gimnasio, ni un solo dueño, pues, bueno, te va a tocar estar ahí tocando puertas desde el recepcionista a la recepción, ¿no? Que vas a estar ahí en la puerta de, oye, pues, ¿a qué hora llega, no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el manager? Me das una oportunidad para hablar con él, y digo, si ya conoces al jefe, pues, literal, te va a decir, ah, pues, si no vas a cobrar nada el primer mes, órale, ¿no? Pruébalo, ahí tienes. ¿No? Entonces, es un mundo de diferencia, totalmente es un mundo de diferencia, pero son cosas que, pues, bueno, ahí hay que tenerlas en consideración. Claro. Y sobre ellos, los fundadores, siempre es donde cae más la carga de trabajo, ¿no? Totalmente. O sea, digo, son los que tienen la idea, los que están, tienen la visión más clara de hacia dónde quieren ir. Entonces, pues, son los que están armando todo su equipo, son los que están armando toda la estrategia, los que están preocupados por traer dinero, los que están preocupados por pagarle a la gente, los que están preocupados por, por N cantidad de cosas, que yo creo que hay muchos que desisten, o sea, simplemente desisten por el simple hecho de que se cansan. No, sí, sí, no, sí, totalmente. Este famoso burnout, ¿no? También que llega a llegar a un punto, porque literal, cuando hay que entregar un proyecto, tú lo tienes que entregar, ¿no? Y le vas a, y aquí yo he escuchado muchas frases, y yo sé que es muy común, que dicen, oye, hay que trabajar horas extras, ¿no? Ponte la playera, ¿no? Del equipo, ¿no? Y ya ven que de repente, a lo mejor en startups pequeñas, pues, quieren sacar los deadlines, a quemarropa, haciendo jacatones internos, y no hay de otra. Entonces, también aquí, creo que depende del tipo de startup, es qué tanto tú valoras los empleados que también empiezan a sacrificarse a sí mismos por el bien de la empresa, y tú cómo los recompensas, o si nada más vas a explotarlos por un beneficio donde, si sale bien, tú vas a salir ganando, ¿no? Que es la evaluación de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿yo cómo lo dividiría? Dividiría, pues, bueno, los fundadores no tienen de otra, ¿no? Hay que sacar eso, ya lo vendiste, ya te comprometiste, sácalo, no tienes de otra, aunque no duermas, es eso, o tú quedas mal y se quema la compañía, literal. La otra es, si tú tienes empleados, y les vas a exigir que trabajen más, y no les puedes pagar, a una de vos, vas a estar quemando gente de a gratis, y te van a odiar luego, eso es una realidad, ¿no? O sea, ¿quién va a querer trabajar más por menos dinero, no? O incluso hasta una reducción de sueldo, y sí, 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 síguete poniendo la camiseta, claro que no. La otra es, pues, promételes algo, ¿no? O sea, promételes que ellos van a poder ganar un porcentaje de la empresa, ¿no? Promételes que ellos luego van a tener stock options, no sé, algo que también ellos vean, de decir, ok, si voy a invertir mi tiempo en la empresa, que también algo me va a poder retribuir a mí. Y para dar estos porcentajes de empresas, hay muchos métodos legales, ¿no? O sea, desde el stock options, que es, no te estoy diciendo yo que te voy a regalar acciones, te estoy diciendo que va a haber un bucket, ¿no? Un apartado de puras acciones, que luego tú vas a tener opción a comprar, a lo mejor un poco más barato, pero tienes que pagarlas a la empresa, ¿no? Te los va a regalar, que esas son las stock options, ¿no? El otro, que son métodos, por ejemplo, de vesting, ¿no? Que el vesting, este, para la gente que nunca lo haya escuchado el término es, yo te puedo prometer a ti un porcentaje, y conforme tú vayas trabajando, después de determinado tiempo vas ganando un porcentaje. Esto, lo del vesting, ¿dónde he visto que se llega a utilizar más? En el momento donde, por ejemplo, tienen dos fundadores, que los dos son muy buenos para manejo de empresas y ventas, pero que no son buenos técnicamente, y están buscando, por ejemplo, un CTO. Entonces, aquí hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, en ese escenario tú dirías, voy a contratar un CTO, y ¿cuánto quieren pagarle a un software development lead que quieren que tome la responsabilidad de todo un startup? Pues sabemos que las posiciones senior aquí, ¿no? En el área, son posiciones arriba de 60 fácil, ¿no? Entonces, este, y esto parece tipo de posición. A lo mejor tú no puedes pagar eso al inicio. Entonces, la opción siempre es el vesting. Y entonces dicen, pues, ¿qué porcentaje le vas a dar a un CTO? He escuchado de empresas que dicen que les quieren dar un 5%, hasta unas que ya son más realistas de, ok, somos dos, vamos a meter un tercero, pues vamos a darle un 30%, ¿no? Y aquí viene la pregunta natural. Oye, ¿yo cómo le voy a dar 30% a alguien que apenas está entrando y qué pasa si luego se va? El vesting ahí ayuda, ¿no? Y esa es la clave del vesting. Que dicen, ok, te voy a dar este 30%, pero tú tienes que trabajar y por año yo te voy a dar a ti, por ejemplo, no sé, un 5%. Entonces, lo que tú estás esperando para un sitio que le vas a dar el 30% es de que te trabajes 6 años, ¿no? O sea, en 6 años si la empresa no se formó y bajaron inversión y todo, pues nunca va a pasar, ¿no? Pero la idea del vesting es ese, ¿no? De que tú dices, cada año que trabajes te vas a ganar 5%, ¿no? Haya una entrada de dinero extra, la evaluación cambio, ¿no? Ese es tu contrato y esa es tu promesa. Si al pasar el año tú te fuiste, tú solo te vas con el 5% y no te vas con más. ¿Por qué? Porque el 25% restante tú lo vas a usar para jalar a otro sitio. A otra persona. A otra persona. Por eso lo que les digo, si nada más le das un salario y es una persona que como sitio funciona bien, ¿cómo sabes que luego no va a venir otra empresa, le va a ofrecer más dinero y se va a ir? No tiene nada de que, de la empresa que lo atore, ¿no? Como vendría siendo acciones que van a cambiar de su plus valia. Y si nada le das el 5%, a mí en lo personal se me hace muy poco, ¿no? No hagan eso, ¿no? Y ni alguien como CTO, la verdad, digo, si está ganando, no sé, un salario de 40 mil en una startup y nada le dieron en el 5% y llega alguien y le ofrece, no sé, 120 mil, va a decir, si yo no veo que va a caer inversión, este 5% en realidad no va a valer nada, ¿no? Pues lo dejo y me voy por el salario de 120. Entonces también por eso es riesgoso darle a alguien que es muy bueno como sitio, darle un 5%. Hay gente que lo puede considerar hasta una burla, ¿no? Simplemente. Pues sí. Y yo creo que también va dependiendo de los objetivos, ¿no? O sea, porque hay empresas que tienen cierto tiempo, cierto límite de tiempo para decir, bueno, startup, emprendimientos, que tienen algún límite de tiempo para decir, de aquí a diciembre de este año yo ya voy a estar aquí posicionado entre los, no sé, 50 mejores emprendimientos del país. Entonces son metas que debes de, o sea, que ellos tienen en cuenta, pero que también deben de tener presentes a la hora de contratar a su personal, ¿no? De decir, ok, sí, quiero estar entre los 50 mejores emprendimientos de México, pero pues para ello necesito un equipo de 5 personas. ¿Cómo le voy a hacer para obtener? ¿Cuál es la estrategia para llegar a eso? Exacto. Y si no hay presupuesto para cumplir con las posiciones, tú sabes que alguien las va a tener que cumplir, ¿no? Y si no lo van a hacer los empleados, pues son los fundadores los que se van a tener que quemar. Y eso sí tiene que quedar súper claro desde el inicio. O sea, ya luego también es malo martirizar a las personas, ¿no? Como de que si no estás trabajando horas extras, no estás bien. Pues es malo. Y también podemos hablar de las opciones de trabajo y cosas laborales buenas y malas. Pero en un emprendimiento sí debes de tener conciencia de que si no se logra hacer, lo va a pasar. Y, por ejemplo, todos los que entran a aceleraciones y eso, van a tener que trabajar más de 8 horas sí o sí, o sea, un emprendimiento, estoy casi seguro que el 90% de las veces, te va a pedir que trabajes 8 horas sí o sí, ¿no? Entonces también hay que entrar como con esa mentalidad de que al inicio te va a exigir más de lo que tú puedes llegar a dar, ¿no? Si no, no va a funcionar. Y eso sí hay que entrar a este... No me gusta porque, bueno, ahorita si ponemos ejemplos, ¿quién vendría haciendo el ejemplo de un emprendedor? Por ejemplo, así a nivel mundial. Hay uno que se me viene a la mente luego, luego. ¿Quién? A ver. No, no se me ocurre. Pues Elon Musk, ¿no? O sea, es ahorita como... En su tiempo fue Steve Jobs, ahora viene siendo Elon Musk. Y algo que tienen en común ellos dos es que siempre hablaban de cuánto han trabajado, cuántas horas trabajaban y cuántas horas hacían trabajar a sus empleados, ¿no? Yo me acuerdo de charlas de Steve Jobs que salía bien orgulloso, ¿no? Él a presentar el equipo y decía, sí, estuve haciéndolos trabajar, ¿no? Estuvieron trabajando por tres días seguidos sin dormir, ¿no? Y sacaron este. Y toda la gente, wow, felicidades. Y yo, oye, está hablando de explotación laboral y todos están aplaudiendo, ¿no? Ah, pero sacó el iPhone bien bonito, ¿no? Ah, sacó el iPhone bien bonito y les regaló pizzas, ¿no? Y chelas, ¿no? A lo mejor. Y todos, no, 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 ya, ya con eso ya. Qué, qué, qué ejemplo, ¿no? Y cuántas veces no han escuchado gente que quiere seguir todos los pasos de Steve Jobs, ¿no? Que, pues, robaba tecnología a otras empresas, que sobreexplotaba a las personas, que cuántas tranzas no llegó a hacer, pero bueno, ese es el ideal, ¿no? En el capitalismo. No voy a decir nada más al respecto. Y luego en el caso, por ejemplo, ahora de Elon Musk, es igual alguien que siguen aplaudiéndole, pero es alguien que te dice que a veces no duerme, que trabaja no sé cuántas horas. Y sí, le puedes aplaudir lo que ha logrado hacer, pero también a qué costo, ¿no? Personal y de vida. Sí, la calidad de vida yo creo que es muy difícil de mantener. Y también hay que tener algo muy en claro. Yo siempre he creído que en la vida, o sea, suena muy bonito la meritocracia, lo que ustedes quieren, pero en la vida real no existe la meritocracia, ¿no? El hecho de que tú trabajes más que los demás no te va a decir a ti que tu emprendimiento va a ser mejor que otro. Y eso es una realidad, ¿no? Porque ha llegado a haber emprendimientos que a lo mejor traen la mejor tecnología para el medio ambiente, lo que ustedes quieren, y de repente va a ser una aplicación de citas que fue la que ganó más dinero, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar más no te va a decir que te va a ir mejor, ¿no? Entonces, si tú dices, ah, si trabajo las mismas horas que Elon Musk, mi emprendimiento va a ser igual de grande. Claro que no. Y no va a suceder así, porque son muchos factores, ¿no? Desde la venta, el timing también de la empresa tiene que ver, no solo eso, no sé, en pandemia, por ejemplo, pues todos los que estuvieron en el área médica, ¿no? De cubrebocas y eso, o de inversiones en farmacéuticas, pues tuvieron mucho dinero, los que no, pues perdieron, ¿no? Y al contrario, hasta cerraron empresas. Entonces, a lo que voy es, a veces creo que quiero que aplaudir, ¿no? Ese sobreexplotación está mal, pero bueno, también son como de las cosas que llega a pedir el capitalismo, este, son las reglas del juego, nos pueden gustar o no, pero si quieres entrar a ese medio, vas a tenerlas que aceptar y vas a tener que jugar con esas reglas, ¿no? Sí, definitivamente. Y de ambos lados, ¿no? Tanto empleado como empleador. Sí, es cierto. Simplemente cuando uno de nosotros ha llegado a entrar a una startup, ¿qué es lo que se busca? Un salario más alto, porque tú sabes que el startup puede llegar a morir de un día para otro, ¿no? Tú sabes que si entras en una empresa más grande, tiene seguridad de que puedes estar ahí bastante tiempo y vas a tener tu salario seguro. Y en una startup, pues dices, tengo que ahorrar, ¿no? Porque pues quién sabe si de repente este pedo truena. Y mañana ya no tengo trabajo. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que venden las startups? Humo. Ah, ¿no? No necesito. No, que de hecho, tú ahorita manejaste, yo sé que para las personas puristas de emprendimiento, manejaste ahorita diferente la terminología de emprendimiento y startup. Y es correcto. No, a veces le llegamos a decir a cualquier emprendimiento startup y a veces no se llegan, un emprendimiento no llega al estatus de startup. Yo sé que eso les va a encantar a los puristas. Este, aunque se llega a vender en ocasiones, a mí me ha tocado, creo que pudiéramos diferenciar como las startups que se han llegado a generar, este, fuera del país. Y las que se, por ejemplo, principalmente en Silicon Valley, ¿no? Todos hablan de Silicon Valley. Y las empresas que se han generado aquí en México. Y nada más como paréntesis, a mí me ha tocado ver empresas mexicanas que van, se fundan en Silicon Valley para decir que fueron fundadas en Silicon Valley. Y luego tienen su capítulo LA, ¿no? O sea, Latinoamérica, para México. Y tú dices, güey, todo es súper mexicano, nada más que se lo van a fundar allá. Pero pues es más fácil bajar inversión a verlo que se han fundado allá. Por cuestiones desde mercadotecnia hasta también cuestiones legales, inclusive legales, para bajar inversión de un fondo de inversión gringo a uno mexicano, cambia, ¿no? Aquí van a poder ver todas las de sociedades variables, etcétera. Las APIs, que son las más usadas hoy en día para los startups, este, que poco a poco en Estados Unidos llegan a conocer más. Pero desde ese punto de vista cambia. Y creo que aquí podemos manejar un tema muy interesante que vendría haciendo al saber qué vende un startup. Sería, ¿dónde está la innovación? ¿En ventas o en tecnología? ¿O las dos son válidas? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, para Kavak, estuvo en ventas. ¿Sí? El segundo unicornio fue Bitso, ¿no? Que es el de criptomonedas. Bitso. Ese es tecnología, ¿no? Eso es tecnología. Pero también, si te fijas, ellos lo único que hacen es vender. Sí, no, cobran comisiones, ni siquiera venden. Es un mercado. Es un mercado de transacciones y cobran comisiones, bajan comisiones. Extras de las que cobra la network de... Porque ellos no están haciendo los algoritmos de minado, ¿no? Nada, están viendo una plataforma de cómo vender. Rappi fue lo mismo que hizo, ¿no? Uber, si se fijan, también son así, ¿no? Venden. ¿A poco me van a decir que la innovación fue la plataforma tecnológica de pedir un request, ¿no? A lo mejor ahí la innovación tecnológica ya es después del primer scope. O sea, porque lo primero fue vender para Uber, por ejemplo. Primero fue vender. Después, por ejemplo, lo que me imagino, pues a lo mejor ahora sí reclutar un equipo de ciencia de datos para seleccionar la mejor ruta, ¿no? En base a muchos factores, al horario, a la distancia, al... no sé. Pero eso ya es una segunda... es un agregado al primero. Ajá. A lo mejor al principio, piénsase, ni siquiera en desarrollarlo, ¿no? Dice, ah, uso la API de Google que me da las rutas. El mapa, sí. Y eso es lo que pongo en la plataforma, ¿no? Ya después de... Si Uber usaba los mapas de Google, ¿no? Ya lo usó los propios. Sí. Es parte de no gastar tanto en algo que no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. MVP. No, pero totalmente. Es que creo que ahí es donde se ha dado el clavo. Creo que los emprendimientos que son innovadores tecnológicamente y venden la tecnología primero, es un porcentaje muy pequeño contra los que innovan en ventas. Y luego ya hacen la innovación tecnológica. A lo mejor la innovación tecnológica ya viene después de la primera ronda de inversión, ¿no? Ya hasta que pudieron construir el equipo que literal... Tú dices, este es el reto tecnológico. Ahora sí construye el equipo para hacerlo. Pero a lo mejor lo primero que llegaron a vender fue la idea, ¿no? Y con eso, pues como ustedes hicieron, ¿no? O utilizando una API, utilizando gente atrás, ¿no? Semiautomatizando procesos. O cualquier cosa que pueda llegar a funcionar para vender las ideas. Entonces, sí, estoy de acuerdo en ese punto. Creo que tiene que primero ser eso. La parte de la innovación de las ventas, que es como llegan a bajarlo. Porque simplemente... Vamos a poner un ejemplo. Se me olvidó ahorita el nombre de este startup, esta patía. Pero ellos hicieron un guante para estar midiendo cuestiones de si vas a sufrir un paro cardíaco y demás y empezar a hacer predicción. El problema, por ejemplo, de meterte con un sistema médico es que debes de pasar cierto tipo de certificaciones. O que te vas a meter con un producto alimenticio, también tienes que pagar cierto tipo de certificaciones. Para eso tienes que desarrollar la tecnología. Y luego tienes que pagar todo lo legal para luego poderlo sacar al... Pues ahora sí que a los clientes para que lo puedan usar. Si no es ilegal... Si no es ilegal... Si funciona. Más en ver si pega. Entonces, ese tipo de negocios se complican por ese tipo de cuestiones. Si tú tienes ahorita lo que mencionabas de Uber al inicio, que empezaron a utilizar mapas de Google Maps, y a lo mejor la interfaz no era tan automatizada, pero llegó a funcionar, con eso era suficiente para empezar a vender la idea, y que la gente la empezara a usar. Aunque no estuviera full automated, o sea, totalmente automatizado y demás. Pues no. De hecho, se veía. Era muy común ver... Yo que usaba mucho Uber, era muy común ver a cada rato actualizaciones. Y ya de repente hasta el botón, hasta un simple botón se veía diferente. Bueno, al principio no tenían tiempo para ponerle sombra al botón. Y ya después se liberaron, se despejaron, y ya le pusieron la sombra, y eso hace toda la diferencia, ¿no? Fíjate que también donde vi el cambio muy fuerte fue en Rappi. Cuando ellos se convirtieron en Unicornio, la app así fue así como la embellecieron, ¿no? Le hicieron súper interactiva, súper bonita, pero ya fue después de que bajaron la inversión para Unicornios. Sí, pues es que ya también con mentes más despejadas, ya un equipo más formado, otros scopes diferentes, dinero en mano. Aventando billetes para tener más gente, ¿no? Exacto. Y también de repente se vio, o sea, eso también fue muy notorio, porque en LinkedIn y en las plataformas de búsqueda de empleo, también, por ejemplo, Rappi ya andaba buscando gente de todos los roles. Se vio mucho, se vio mucho el crecimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí siempre lo que van a buscar los inversionistas es las ventas, ¿no? Siempre, siempre, siempre es algo que ellos siempre van a buscar. Pero sí estoy de acuerdo. En ese tipo de empresas se ha visto ese boom, ¿no? Entonces, la innovación creo que queda claro, ¿no? Que se puede dar en esos dos factores, que es la innovación tecnológica y la innovación, este, pues ahora sí que en ventas, en un producto, ¿no? Que ya existía, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado de, ah, este es el Uber de, para plomeros, o este es el Uber para esto, o este es el Uber para esto, ¿no? Entonces, pues sí, es una innovación, sí lo es, porque estás innovando en un nuevo mercado, pero siempre te van a hacer la pregunta de, ¿qué tan fácil es de que te copien, no? Entonces, aquí es cuando yo diría que la innovación tecnológica es donde es el parteaguas, ¿no? De decir, estoy, está bien, tengo la innovación de ventas, pero si puedo tener también la innovación tecnológica, creo que es el mejor escenario. En la realidad es difícil, ¿no? Y más cuando sacas un MVP, al inicio, pues vas a tener que estar teniendo mala innovación de ventas. Y si estás en el caso tan teíste de innovación tecnológica, necesitas un buen vendedor. Definitivamente. Un buen vendedor. Sí, ahí no veo otra, ¿no? Porque puedes traer un producto nuevo tecnológicamente muy bueno, pero si tú sales y nadie lo ha usado, una pregunta natural que te va a hacer cualquier cliente es eso. ¿Y quién lo ha usado? Y si tú llegas de, no, pues nadie, es que estoy esperando la oportunidad para que tú seas el primero, te ven así como... Y quieres que pague por eso. Aunque lo des gratis, ¿eh? Sí. Aunque lo des gratis, se te quedan viendo así, porque en ocasiones tú necesitas cosas, o sea, si hablamos otra vez del problema del guante, es, yo voy a estar teniendo algo que voy a estar monitoreando mis signos vitales todo el tiempo, vienen cosas a la cabeza como, ¿cómo sé que eso no me va a electrocutar? A lo mejor es imposible que lo haga, pero a la persona le va a llegar eso a la cabeza. O si tienes un sistema de seguridad que voy a estar vigilando cámaras, pues también la pregunta natural es, ¿tú quién eres para que yo te dé a ti la confianza de tener acceso a este control, ¿no? De mi sistema. Sí. ¿Cómo sé que tú no lo vas a hacer vulnerable? Es como la fila de taquitos, ¿no? O sea, si ves a mucha gente en unos taquitos, es porque están buenos. Sí. Y pueden estar horribles, ¿no? Pero tú vas a... Me ha tocado, o sea, no han sido los mejores taquitos, pero yo vi mucha gente, mi pensamiento fue, pues, están buenos. Y así pasa de este lado, ¿no? O sea, si mucha gente ya lo está usando, si gente conocida ya lo está usando, pues yo también voy a usarlo. Aunque no sea la mejor opción. No, totalmente, sí, 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 es verdad. Ay, se me dejaron unos taquitos. Dejaron unos taquitos. Sí. Oigan, y ya que estamos hablando de inversionistas, ¿cómo les cae? ¿Cómo es eso, Rubén? ¿Cómo es andar buscando inversión? Es una pesadilla. No puedo imaginar. Aquí están los famosos llamados Venture Capitals, ¿no? Que es un método que son fondos de inversión, que ellos contactan a diferentes inversionistas, juntan una bolsa de dinero, y ya cuando se juntó esa bolsa de dinero, ellos la reparten en diferentes empresas. Y están, por ejemplo, también los que son muy conocidos en Silicon Valley como ángeles inversionistas, ¿no? Que literal les llaman ángeles porque fueron como ángeles caídos del cielo. En ese sentido, idealmente. Yo he visto inversionistas dentro de México, fuera, que se llaman ángeles y no lo son. Aquí voy a decir por qué saco esta diferencia y por qué lo comparo contra Estados Unidos. Sí, es normal que cuando se hable de emprendimientos y más de tecnología se compara con Silicon Valley. A mí me ha tocado ver emprendimientos sencillos con Valley que a partir de una idea que a lo mejor no tiene nada construido o que tienen construido un prototipo que no hace lo que dicen que puede hacer, consiguen bajar millones de inversión. Y tú te quedas así como, ¿qué? Oye, ¿pero bajaron cuánto? ¿Dos millones de dólares con eso? Esa misma idea en México, nadie te da el dinero. Nadie. ¿No? Entonces, digo, va con esta idea del ángel inversionista de que en teoría idealmente tú deberías de ir como con la idea y ya con la pura idea te pudieran dar a bajar la inversión. Ajá. No digo que no pueda suceder, solo digo que es un caso muy esporádico que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, ideas que pudieran ser que tú mostraste un nuevo minado de bitcoins que es mucho más eficiente que el actual, ¿no? Si tú logras demostrarlo así, te apuesto que vas a bajar inversión aquí en México o donde sea, ¿no? Aunque no hayas vendido absolutamente nada. Si tú puedes decir, lo bajé a la mitad o lo bajé 20%, cualquier persona va a decir, oye, esto sí vale la perinvertir, pero que sea demostrable. Si no es demostrable, pues no, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, los ángeles inversionistas vendrían siendo yo creo que estos factores. También en este, en este ambiente de startups, hay que tener muy claro que se tiene esta idea que es igual de este mundo capitalista, ¿no? Las startups, ¿a cuál le van a tirar? ¿No? Que van a conseguir todos un unicornio. ¿Sí saben cuándo se llega a la clasificación de unicornio? No. Cuando la evaluación llega a mil millones de dólares. Entonces, por ejemplo, si logran bajar cien millones de dólares por un 10% de la empresa, pues bueno, el cien por ciento ya estaría en mil millones de dólares. Entonces, en ese momento dicen, ok, ya es un unicornio, ¿no? Pero por la evaluación. Por la evaluación, exacto. No es de que hayan recibido ese dinero, es por la evaluación que llega. Entonces, aquí en México, por ejemplo, el ticket, el primero que vendría siendo, se divide en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo recibes tu inversión? Está el pre-seed o el pre-semilla, que ese es muy raro conseguirlo, pero sí se llega a conseguir. Luego está el semilla, y después del semilla está la serie A, luego está la serie B, luego está la serie C, ¿no? E incluso he llegado a escuchar de series D, y luego series D extendidas y demás. Esto es como, cómo va a ir creciendo la empresa, y qué porcentaje va a ir dando, por qué cantidad. Por lo general, la primera inversión que tú llegas a recibir, se llega a dar, por ejemplo, no sé, son tickets de cien mil dólares, ¿no? Entonces, imagínate para llegar a recibir cien millones de dólares, el primero es, recibiste en algún momento cien mil dólares, ¿no? Que es un ticket así. A ellos les dicen así, es un ticket de cien mil dólares. Les dicen como si fuera, o sea, es como un millón ochocientos mil pesos, ¿no? Pero dicen, no, así es un ticket de cincuenta mil, ¿no? Están como entre cincuenta hasta ciento cincuenta mil dólares, los tickets, ¿no? Les encanta utilizar todo en dólares, porque pues es una moneda, ustedes saben, internacional, ¿no? En pocas palabras. Entonces, te dicen eso, aunque sea en México. Entonces, eso vendría siendo como, como los tickets tradicionales, pero ¿cuál es la tirada de los ángeles inversionistas, de los venture capitals y demás? Es una apuesta, literal, es una apuesta, incluso hasta con probabilidades más bajas que un casino, o en unas ocasiones más altas. Ellos son los que les tiran, es que si invierten, por ejemplo, tienen un millón de dólares, e invierten diez tickets de cien mil, esas diez startups, una va a pegar diez X. Entonces, esa diez X va a pagar las otras que se llegó a dar. Entonces, más que nada, por ahí va la tirada, ¿no? O sea, todos esperan que con que una de esas diez pegue, ya no perdiste nada. Si dos pegaron, ya obtuviste diez X de ganancia. Sí. Y así es como se juegan todo. Es una apuesta, en realidad, lo que están haciendo los ángeles inversionistas y los venture capitals, es eso, son apuestas. Están haciendo apuestas todo el tiempo por el porcentaje. Y van a ver que siempre la pelea de los porcentajes es un tema, ¿no? Porque van a ver aquí, yo he escuchado múltiples recomendaciones de qué porcentaje tú debes de dar en cada ronda. Y van a ver que hay muchas opiniones diferentes y en todos los casos va a cambiar. No creo que haya un número fijo. Sí hay recomendaciones generales, pero no creo que haya un número fijo. Entonces, los ángeles inversionistas son esos, O sea, literal es, tú les tienes que ir, les vas a pichear, si acaso, en cinco minutos, diez minutos, y los tienes que convencer de que te den dinero para algo. No es fácil. Y algo que, creo que un consejo que puede ser clave para bajar inversión, y esto, en cualquier parte del mundo lo van a hacer caso, es, no importa qué tan buena tecnología traigas, no importa que sea la mejor del mundo, no importa que vayas a salvar al mundo con esa tecnología, si tú no muestras tracción. Y aquí en México, eso es algo que te van a pedir, si o si cualquier lugar donde tú vayas a bajar inversión es eso, la tracción, ¿a qué me refiero con tracción? ¿Cuánto tienes de ventas? Hay una gráfica que es la famosa esta de los 10X, que les digo, que es cuánto ha sido, por ejemplo, tu último año en ventas. Entonces, si tú estuviste vendiendo, por ejemplo, el primer año, 100 mil dólares, esperan que el segundo año, tú tengas un incremento de 10 veces, o sea que vendas un millón de dólares. Entonces, por ejemplo, si ya pasaron dos meses, y tú vendiste el primer año 100 mil, y en los primeros dos meses, tú ya empezaste a aumentar esa cantidad de, oye, ya llevo vendidos 200 mil, te van a voltear a ver así como que, hey, vas bien, o sea, parece ser que sí vas a llegar a la meta. Pero si dices, ah, nada más he vendido 20 mil dólares, te van a voltear a ver así como, no, tú no tienes ese crecimiento. Y literal eso en ventas, se llega a graficar, ¿no? Entonces, lo que se espera es la famosa gráfica, esa exponencial, ¿no? Que se ve aumentando. No siempre se, es muy difícil que suceda, ¿no? Pero eso es lo que están buscando los inversionistas. Entonces, algo, algo que siempre van a pedir es tracción. Yo estoy casi seguro que si ustedes no tienen tracción en México, va a ser muy difícil lograr bajar inversión. Muy, muy difícil. Y tracción no estoy refiriéndolo nada más en dinero, ¿eh? Ejemplo, si ustedes crean una red social, número de usuarios en la red social, ¿no? Que a lo mejor al inicio empezaste con mil personas, pero ahorita ya tienes un millón de personas, y literal estás pidiendo dinero porque necesitas más servidores, y necesitas más programadores para mantener todo en línea. Esa es una explicación de tracción, ¿no? Entonces, la tracción puede ser muchas cosas, no solamente dinero, ¿no? Puede ser desde volumen de usuarios. Sí, el interés que generas, ¿no? Sí. Y aquí teoría y recomendaciones de bajar inversión, creo que nos pudiéramos ir, ir este, ¿cómo se llama? Extendiendo muchísimo. Más que nada, creo que aquí pudiéramos aterrizarlo un poco en, ¿cómo pudiéramos nosotros hacer que la ciencia de datos ayude o no a generar esa tracción? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Sea el negocio que sea así, ¿cómo cuál sería el consejo? Desde ciencia de datos, por un emprendimiento que está buscando bajar inversión. Ve tus datos. Mira qué es lo que tienes. Analízalo para tomar decisiones, ¿no? Es que fuera de broma, ahí puede estar el dinero en los datos que está recabando. Exactamente. Y al final de cuentas, es un objetivo de la ciencia de datos, no parte de la ciencia de datos, la toma de decisiones. Si ya tienes los datos y estás generando datos, pues míralos, analízalos y toma decisiones en base a ellos. Claro, en base a ellos y al entorno, ¿no? O sea, todo tiene que ver. Hay muchos factores, pero, pero pues juegan papeles importantes ambos. ¿Cuántas veces no hemos visto los sistemas de recomendación de ventas, no? Que a lo mejor tu aplicación era, no sé, voy a inventar una cosa, ¿no? Pero si era una aplicación de citas, la información que se está generando, ¿cómo saben que no se la pueden vender a algo de ventas? O algo de marketing, ¿no? Entonces, ahí es donde la ciencia de datos, creo que es donde toma el revuelo, ¿no? Es, ok, con la información que tú ya tienes, ¿qué puedes llegar a hacer? ¿Qué puedes llegar a automatizar para escalar? ¿No? Porque también eso es un punto importante. ¿Cómo puedes automatizar para escalar y no tener que contratar más gente? Ese también creo que pudiera ser otro punto importante en esta generación de atracción, ¿no? Sí. Y ver qué valor le puedes sacar a los datos. Creo que ahí la ciencia de datos es donde toma el rol crucial, ¿no? Es literal de, oye, ¿tenemos esto? ¿Qué otra oportunidad de negocio hay con estos datos? Ah, la ciencia de datos que puede resolverlo. Ajá. Importantísimo conocer el negocio. O sea, tener bien en mente lo que, de lo que se está hablando, porque si no, no vamos a saber hacia dónde vamos. Y a llegar a ningún lado. Sí, exactamente. Sí, es lo más importante, creo. Súper bien. ¿Y qué nos vas a recomendar hoy, Rubén? Entonces, aparte de, de estas cosas de, de bajar inversión. Pues, yo me acuerdo que Daniel quería dar ideas. Quería dar ideas de emprendimientos. con datos. No, no sé yo, sino más bien aprovechar aquí el foro. Y que estamos reunidos con expertos para, este, para ver qué idea se les ocurre para generar negocios a partir de ciencia de datos. ¿Expertos en fracasar? No, no te creas. Pues, mira que es algo bastante útil, ¿no? Al menos ya sabes qué no hacer. Eso, eso, que fue Rubén lo que nos dijo que nos iba a decir. ¿Qué no hacer? Sí. Entonces, no sé, digo, hay muchas cosas que se pueden hacer con los datos. Y les comentaba antes de empezar que, la mayoría de las opciones que ahorita son todas de auto ML, ¿no? Esto de agarro datos y automáticamente genero un análisis, genero predicciones a partir de esto. Y no sé, creo que le hace falta algo de diferente. No, no estoy seguro. Yo, por ejemplo, algo que me llamaba la atención y que no he visto mucho que hagan, es un tema que se llama process mining, la minería de procesos, que puede ser algo muy, muy redituable, que se trata de analizar la información de cómo opera una empresa, de las ventas, de los registros de entradas y demás. Y detectar las formas de flujo por las que pasan todas las áreas, las diferentes áreas de la empresa. Entonces, a partir de esa información, apps traes una forma, ¿cómo les diría? Una forma estándar de hacer el negocio. Y con eso puedes detectar anomalías, si está habiendo algo que pueda considerarse fraude, o si algo se está tardando más de lo que debería o menos. Y entonces puedes empezar a optimizar, y todo es 100% en base a datos y con algoritmos que te ayuden a extraer esos grafos de cómo opera el negocio. No sé, ¿ustedes qué ideas de negocios o qué formas de aplicar la ciencia de datos verían? Creo que es donde está el punto de la innovación y la creatividad, ¿no? De cada persona. Sí. Digo, existía, por ejemplo, cuando salió Uber, pues a alguien se le ocurrió nada más hacer un app para eso, ¿no? Sí. Cuando salió Rappi, dijeron, bueno, pues si ya existe algo similar a Uber, ¿por qué no sacar Rappi? ¿Cuántos otros no existieron que quisieran hacer lo que hizo Rappi? Pero Rappi llegó primero. Y desde el punto de ciencia de datos, yo diría que ahorita me ha tocado ver varios emprendimientos que quieren hacer predicción de todo, ¿no? Entonces, en ocasiones sí se puede, es un tema complicado, ¿no? Hacer las regresiones de los diferentes elementos. Creo que es difícil. Y esta área de Automachine Learning, yo tengo un constraint contra ella. No creo que hoy en día esté hecha para soltarla al público en general. Si hay algunos avances y si hay algunas semi-automatizaciones de la generación automática de modelos de Machine Learning, sí lo hay, pero creo que para problemas muy específicos. Y son mucho de fuerza bruta, a lo mejor con algunas heurísticas. Pero ya, de decir eso de, oye, lo voy a soltar para el público en general y voy a hacer mis automillones de esos, creo que es un problema. Creo que los inversionistas que están dando dinero en eso, pues deben de tener un poquito más de conocimiento, rodearse de gente con confianza que tengan. Y las empresas que estén vendiéndolo y no lo tienen, pues, ¿qué tipo de empresas son, no? Otra vez, pues bueno, cada quien habla de su ética, pero y también, pues los inversionistas son dueños de su dinero y ellos sabrán en qué lo llegan a invertir, ¿no? Entonces, Cariamos como en, Cariamos como en el mismo problema de, ¿por qué no usar frameworks, ¿no? Ándale. O sea, o sea, sí, aprenden a usar el framework y ya, quieren resolver todo con eso, ¿no? Cuando no es así, lo quieren ver como cajas negras todo. Tal vez es a lo poquito que te refieres. Sí, y tú digo, a lo mejor el tema de inteligencia artificial, como lo llaman comercialmente, es especial porque como estamos acostumbrados a ver avances que parecen hasta ciencia ficción, es fácil convencer a la gente de que se pueden hacer más cosas de la que realmente se pueden hacer. ¿Dónde parte esa línea de la realidad de la ciencia ficción? Sí, 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 O sea, ahí es fácil poner a la gente o inversionistas, no sé, bueno, inversionistas, no sé, pero a la gente en general de imaginarse, ¿no? De, ah, pues así como le hacen esta, esta empresa para hacer este tipo de predicciones, nosotros podemos hacer este otro tipo de predicción. Está fácil, es lo mismo, nada, le cambiamos dos parámetros y ya. Ya machine learning lo puede hacer, Sí, sí, sí. Le metemos dos, le metemos dos machine learning al blockchain, este, fuera de broma, hubo un tiempo que las startups sí parecía eso como hashtag, ¿no? Es así de, oye, ¿de qué es tu emprendimiento, tu startup? Ah, no, sí, pues utilizamos inteligencia artificial, redes neuronales profundas, y luego también blockchain, ¿no? Así como hashtag, todo combinado con documentos. Nos subimos a la nube, que hacemos un big data. no sea, nada, parecía que estaban diciendo como tópicos, ¿no? Ah, sí, hace todo eso y a ver cómo lo hace. Ah, no, sí, este, pues, guardamos documentos en línea para que lo firmes, y tú te quedabas. ¿No? O sea, software as a service. Exacto, o sea, querían meter todas las tecnologías, pero no las tenían. Entonces, creo que también, desgraciadamente en el área del emprendimiento, lo que hace daño, son esos emprendedores que venden bullshit, ¿no? O sea, todo esto que no es real, creo que dañan el ecosistema, y también quitan oportunidades para los emprendedores que en realidad quieren hacer algo bien. Y si me preguntas a mí de cuáles son los problemas que deberíamos de trabajar, pues bueno, a lo mejor son muy idealista, pero creo que los problemas que más urgentes son son seguridad, es medio ambiente, ¿no? Creo que medio ambiente es donde debería haber más emprendedores y hay pocos. Este, porque bueno, el problema del agua es algo que he venido diciendo en algunos podcasts, lo seguiré diciendo, es algo que, es algo que naturalmente ya nos está afectando el día de hoy. Sí. de los mantos acuíferos, todo muy buen proyecto, de hecho, creo que quedó en segundo lugar, ¿no, Rubén? Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, quedó en segundo o en tercero, pero fue de los finalistas, ajá, fue de los, sí, fue de los finalistas. Hay, yo sé que a veces la relación sociedad y gobierno es un poco difícil, pero hay muchas cosas de social for good, que podemos hacer conciencia de datos, y que si estamos bien canalizados, podríamos en realidad volverlo a un emprendimiento, este, porque hay muchos programas de apoyo, bueno, dije muchos, pero hay programas de apoyo para emprendedores que apoyan este tipo de iniciativas, ¿no? Pueden variar, pueden variar por estado, al menos aquí en México, pues obviamente varían por la cantidad de presupuesto con la que destinan a este tipo de programas, pero de que los hay, los hay. Y si ustedes que nos están escuchando quieren emprender y no quieren arriesgar tanto, pues empiecen por algo así, algo de social for good, algo para ayudar a nuestra misma sociedad, acérquense con ese tipo de personas que tienen en sus manos, el ayudarlos con este tipo de programas en el gobierno, y verán que van a aprender bastante. Totalmente de acuerdo. Y creo que es una excelente oportunidad de hacer Social Data Challenge, para nosotros que somos mucho de hacer, creo que ahí pudiera ser como el primer paso de la creación del MVP, y que incluso si necesitan mentoría de emprendimiento, tenemos contactos de emprendimiento donde podemos traer invitados e invitadas a que hablen de emprendimiento también, para las personas que lo quieran y lo requieran. Estén muy al pendiente porque en las próximas ediciones, yo creo que antes de finalizar esta temporada de DataCast, vamos a estar hablando más a detalle, más a fondo de lo que es el Social Data Challenge. Y ahora sí, Rubén, háblanos de la recomendación. Pues bueno, para la gente de emprendimiento, estos libros van a ser conocidos, estos vendrían siendo como los primeros que hay que leer, para la gente que quiera emprender. Este vendría siendo el primero, The Lean Startup, Eric Rice. Viene siendo como el Hola Mundo 1.0, pero al menos este libro creo que está interesante porque te habla con ejemplos, y creo que la construcción del MVP, que era lo que mencionaba también Daniel mucho hoy, creo que sería así como vital, te habla bastante de cuándo te conviene salir, y la respuesta siempre es lo más pronto posible. Siempre. Y el otro libro, que creo que pudiera valer también mucho la pena es este, The Venture Deal, este ya es para cuando ya quieres bajar inversión, o sea que ya tienes el MVP, y eso quieres más consejos de inversión, temas, conceptos específicos, de series, del besting, de ese tipo de cosas, pues bueno, ya ese tipo de recomendación creo que ayudaría. Y lo otro, pues nada más, sí, esos serían los únicos por el momento. Bueno, si tienen dudas acerca de los autores, o del nombre del libro, déjenos sus comentarios, y ya Rubén ahí les va a contestar. Y les manda la liga al PDF, no, no se crean. Cómpranlos, como dice May, ya me estaría regañando si estuviera May. Sí, ya te estaría regañando. No, como dicen copias estudiantiles, pero si pueden comprar los libros, pues siempre es mejor, ¿no? Para apoyar a los autores. Más si son libros de calidad. Por supuesto. Pues comentarios finales, muchachos, para cerrar este episodio. Clic, 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 creo que no, digo, que nos sigan escuchando y nos sigan por todos lados. Yo lo único que diría sería, este, pues de la parte de ciencia de datos, creo que hacen falta que las personas de ciencia de datos se involucren más en emprendimientos. Si ahorita ya se está cumpliendo con la innovación de ventas, ¿no? En México, porque sí las hay y hay gente con muchas muy buenas ideas. Esto lo digo para los dos lados, ¿no? Que las personas de ciencia de datos se animen a incorporarse a proyectos de emprendimiento, pero que también las otras áreas que ya existen, volteen a ver a la gente de ciencia de datos y que no los quieran contratar a lo mejor ya después, ¿no? Creo que muchas veces me llegan a preguntar a mí, oye, ¿cuándo contrato un data scientist? ¿O en qué momento? Me han tocado muchos emprendedores que me preguntan eso. Y sí, claro que les doy las recomendaciones, pero también lo que siempre les he dicho, ¿quieres tener seguro esa parte? Contrata desde el inicio, ten un fundador que sea un data scientist, ¿no? Deja que desde el inicio él vaya creando, esta persona vaya creando toda la visión, ¿no? Entonces creo que eso sería lo ideal, ¿no? Necesitamos que estos equipos de emprendedores mexicanos, y en general también de Latinoamérica, estén multidisciplinarios, ¿no? Gente de ventas, gente que sepa hablar, gente que sepa de administración de empresas, gente que sepa de arquitecturas, gente que sepa data science, ¿no? Creo que si tienes ese core, es muy, y gente que entiende el problema, ¿no? Teniendo ese core, creo que ya son muchas cosas muy buenas para apostarles a empresa, que incluso a los inversionistas les llama mucho la atención al ver un equipo tan diverso y tan complementario, ¿no? Claro. Yo lo que agregaría nada más es, si tú eres persona que ejerce la ciencia de datos, también ponte a pensar que puedes contribuir mucho en la dirección de la empresa, o sea, no solamente en la colaboración con el producto como tal de la empresa, sino también en el rumbo que puede tomar la misma, porque hay muchas cosas que puedes hacer con ciencia de datos. Entonces, pues, estemos ahí, estemos proactivos, estemos proactivos y estemos en un lugar donde nos gusta estar, ¿no? Y, pues, con esto cerraríamos entonces este capítulo número 17. Ya son bastantes y, y pues, bueno, vamos por más. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden Datalab MX aquí en China, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Meetup, en Facebook, y no sé, siempre se me pasa alguna, pero es Datalab MX en todos lados. Y Twitter. Y yo que lo uso tanto, ¿ya ven? Muchísimas gracias, pasenla chido. Hasta luego. Adiós.